Con la participación de 49 alumnos de nivel medio superior, la Secretaría de Educación de Quintana Roo inauguró la 17 Olimpiada Estatal de Informática en el Instituto Tecnológico de Chetumal. De estos, los cuatro mejores serán elegidos para conformar la delegación estatal y representar a Quintana Roo en la 19 Olimpiada Nacional de Informática. Pulso Sur, el canal de la capital.